...estatal que viene en representación de nuestro presidente del comité directivo estatal, el maestro Carlos Liriarte Mercado, para que pida un fuerte aplauso. Solicitamos la presencia del licenciado Francisco Pimentel Velásquez, responsable de comunicación social de la Universidad Tecnológica de NESA, en representación del rector de la universidad, el maestro Noel Molina Rusiles. Al ingeniero Felipe Medina Santos, coordinador del comité directivo estatal en NESA Hualcóyotl. Al licenciado Abraham Lubea, delegado del comité directivo estatal en NESA Hualcóyotl. Al ingeniero Omar Rodríguez Cisneros, presidente del comité directivo estatal en NESA Hualcóyotl. A la licenciada Alma Quiles, secretaria general del comité municipal. Al licenciado José Ortiz Girón, titular de la notaría número 113 del municipio de NESA Hualcóyotl. Al maestro Hugo Rosales Basurco, representante municipal en NESA Hualcóyotl, de la Secretaría de Salud, que viene en representación del maestro César Monge Gómez. Al doctor Moisés Reina Monterbán, diputado gran maestro del estado de Guerrero por parte de la gran logia Valle de México. Solicitamos la presencia de Félix Luis Cortés, presidente del movimiento de organizaciones oaxaqueñas. A la licenciada Elizabeth Villegas Prado, secretaria general del movimiento de organizaciones oaxaqueñas. Bueno, solicitamos entonces a las grandes personalidades que nos acompañan, sean ganables de colocarse en su hogar y después, es ponencia a escuchar algunas palabras. solicitamos la presencia también aquí arriba del presidio del regidor Rodolfo Castillo García. Gracias por ver el video.